Durante el curso de verano de 2024, organizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Hidalgo, la Contraloría, a cargo de Álvaro Bardales, realizó una jornada anticorrupción de transparencia y Contraloría Social, la cual fue dirigida a 660 estudiantes de 6 a 17 años. El objetivo principal consistió en educar a los jóvenes sobre la importancia de proteger sus datos personales, una medida crucial para garantizar su seguridad. Mediante diversos talleres y actividades interactivas, los participantes aprendieron sobre cómo manejar su información de manera segura, así como la relevancia de valores fundamentales como el respeto, la honestidad y la empatía. Por otra parte, con el lema Si cuido mi información personal, vivo seguro. En este evento educativo se realizó el onceavo concurso de transparencia y combate a la corrupción, en el cual los jóvenes expresaron de forma artística sus conocimientos y preocupaciones sobre la protección de datos personales. Este año, la Contraloría recibió 108 dibujos, mismos que fueron evaluados por un jurado conformado por enlaces de transparencia y representantes de distintas instituciones, como las Secretarías de Salud y de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible. Este evento proporcionó a los jóvenes herramientas para manejar sus datos de manera segura, al tiempo de fomentar un sentido de responsabilidad y ética en torno a la transparencia y el combate a la corrupción. La cooperación de instituciones y el entusiasmo de los jóvenes participantes se dirigen hacia una mayor conciencia y educación en temas tanto de seguridad personal como de ética social. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.